El cuerpo de la soldado Ana Basaldúa Ruiz llegó al aeropuerto de Los Ángeles, California. Su cadáver fue entregado con honores militares a sus padres Bado Basaldúa y Alejandra Ruiz. Basaldúa será velada en Long Beach mientras sus padres siguen buscando respuestas a la muerte de su hija. Precisamente hablaron con Noticias Telemundo, los tres mejores amigos de la soldado. Ellos expresan sus dudas sobre el suicidio e insisten en las denuncias de acoso. También esperan que el ejército se atreva a decir los resultados de la autopsia. Edgar Muñoz habló con ellos en exclusiva. Simon Díaz es uno de los tres mejores amigos soldados de Ana Fernanda Basaldúa, quien apareció muerta en la base militar Forwood. Simon está en la Guardia Nacional y se atreve a hablar ante las cámaras porque asegura que la quería como una hermana y no puede ocultar lo que le dijo en vida. Los argentos la estaban como haciendo harassment. La mejor amiga de Ana Fernanda insiste que ella sí reportó el acoso ante el jefe de comando. Este sargento, que era su sponsor, la estaba sexual harassing y que no la dejaba de molestar. Y a su cuarto le tocaba la puerta. Otro de los amigos de Fernanda, que está en Forwood, reveló que le escribió tres días antes de su muerte y era una chica normal. Compró despensa para toda la semana y quiere saber más detalles de su muerte en el área de mantenimiento de vehículos. Si se suicidió era por las cosas que estaban pasando, lo que las personas más altas estaban haciendo. Simon considera que los superiores de Ana Fernanda son responsables de este desenlace. Los líderes ahí no hicieron nada y uno como líder tiene que ayudarle a sus soldados. La base militar Forwood en su primer reporte dijo que no hay indicios de asesinato y que está investigando las denuncias de acoso sexual. Como mujer, pues es muy difícil tener una voz contra alguien que tiene su ranco muy alto, más que uno. Los tres amigos dicen que la base militar Forwood se juega su prestigio en esta investigación. Para una mujer que quiere entrar al militar, ellos van a decir, oh, yo ya no quiero hacer esto porque ya han pasado mujeres que hayan fallecido. Dos de estos tres amigos estarán en los servicios fúnebres. La base militar Forwood nos confirmó que la ceremonia del 6 de abril será en privado, solo para familiares y amigos. En Los Ángeles, Edgar Muñoz, Noticias Telemundo.